Hijitas, yo las amo mucho y nunca las dejaré Nosotras también te amamos mucho, mamita ¡No! ¡Mamita! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Qué pasó? ¡Imananta! ¿Qué está pasando? No lloren, niñas ¿Qué va a ser la gana con mi mamita? No puede ser Mamá, mamá ¿Cómo es el destino que se lleva a ser amado Cuando uno menos lo imagina en esta vida? Así como se llevó mi madrecita Una madre es una estrella fugaz Que pasa por su vida solo una vez Amala Porque cuando su luz se apague Jamás la volverás a ver Te lo dice Yadimar La chinita de tu corazón Madre ¿Por qué te fuiste? Ayúdame Ayúdame No me dejes sola De esta vida llena de maldad De esta vida llena de sufrimientos Porque el mundo es tan cruel conmigo Porque el destino me dejó tan solita Si la vida es una sola para mí Ay Dios mío, ¿por qué me quitaste a mi madre? Si ahora estoy sufriendo por su amor Si ahora estoy llorando por su adiós Madrecita, madre, cuánto te extraño Madrecita, madre, ¿por qué te fuiste? De rodillas sobre esto y en tu tumba Solo queda una cruz con tu nombre De rodillas sobre esto y en tu tumba Abrezando una cruz de mi madre Ay Dios mío, ¿por qué me quitaste al ser? ¿Qué más amo en este mundo? Ahora estoy sufriendo Llorando por su adiós No sabes cuánta falta me hace Madrecita, quita Uno tiene que aceptar la realidad Que nada es para siempre Ley de la vida Nacemos, crecemos Y morimos No llores No No Porque el mundo es tan cruel conmigo Porque el destino me dejó tan solita Si la vida es una sola para mí Ay Dios mío, ¿por qué me quitaste a mi madre? Si ahora estoy sufriendo por su amor Si ahora estoy llorando por su adiós Madrecita, madre, cuánto te extraño Madrecita, madre, ¿por qué te fuiste? De rodillas sobre esto y en tu tumba Y solo queda una cruz con tu nombre De rodillas sobre esto y en tu tumba Abrazando una cruz de mi madre Y seguimos conquistando tu corazón Con la Igual Estudio Madrecita, madre, cuánto te extraño Madrecita, madre, ¿por qué te fuiste? De rodillas sobre esto y en tu tumba Y solo queda una cruz con tu nombre De rodillas sobre esto y en tu tumba Abrazando una cruz de mi madre Y volviendo el estilo De los únicos y originales Atrevidos del escenario Walter Sigue conquistando Corazones de todo el mundo ¿Y cómo se batean las mamitas? ¿Y cómo se batean las mamitas? ¿Y cómo se batean las mamitas? ¡Eso! Moviendo la cadera, moviendo la cintura Moviendo la cadera, moviendo la cintura ¡Qué bonito se mueve! Vuelta, vueltita, 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 vueltita Mi amor Así con el sol Es el pasito, bailalo, bailalo Es el pasito, gozalo, gozalo Es el pasito, bailalo, bailalo ¡Suavecito!